Rompa un fila porque arrancan, es nivelada, pico último, speedliner, brinca en la pompa, standard sonda, despega con tres cuerpos y medio en el segundo lugar, está avanzando Sol Real Manía en la parte interior, a su lado está avanzando Sky Patrola, afuera está accionando Kundanka y Homer viene moviendo por la parte de arriba, restan ya, 700, vamos marcando fraccionales 22-1 para el tornillo Thunder Sonda que mantiene seis largos, en el segundo Sol Real Manía, Sky Patrola mueve por fuera, de cuarto va entrando Goran Song y Homer, Kundanka, Spring Line último, Tadachi Bosa, en plena recta queda dividiendo 400 para el espejo, la punta la mantiene Thunder Sonda, sigue de frente con 4 y medio, en el segundo está avanzando Sky Patrola, por la parte de afuera, Thunder Sonda defiende la punta, ahí viene Sky Patrola, en la parte interior aparece Speed Line, la punta la va doblegando Sky Patrola, Speed Line viene con buen paso, avanzando pegadito a la valla, la punta la mantiene Sky Patrola, segundo Speed Line, Sky Patrola, con Rui Corrales de una estrella, gana Sky Patrola, Speed Line, Sol Real Manía, Homer, Matra va culminando Thunder Sonda, en la empalizada Kundanka, Tadachi Bosa, cerrando el portón da, Goran Song en el último lugar, Charlotte es un aerosol Freight, una fuente senor, cotidese sueño 50 para el ajuсяo 50 %. Italia es un aerosol nomb� de magneto,